Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y les invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México, en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un programa más de La Urna. El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, quien es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, Dania. Muchas gracias por la invitación, consejera Madeleine. De verdad, lo agradezco mucho. La segunda oportunidad que tengo de estar con ustedes en este programa. Y creo que también es una gran oportunidad para poder actualizar algunos temas que ya habíamos abordado. Excelente. Entonces, sin más preámbulos, ya que el tiempo radio y televisión es corto, iniciamos con los temas que vamos a platicar el día de hoy. Y para empezar, yo quisiera que nos explicaras qué es la paridad, en qué consiste la democracia paritaria y en qué situación se encuentra esta en nuestro país. A ver, la paridad es una nueva forma de concebir el espacio público como un lugar que tiene que ser compartido por hombres y mujeres por igual. Esta definición no es propia, es de la doctora Peña, y ella la escribió desde que se hizo la Reforma Constitucional de 2014, cuando se estableció en el artículo 41 constitucional, que se iba a garantizar el principio de paridad de género en la postulación para la integración del Congreso de la Unión y los congresos locales. Sin embargo, pues a partir de esa fecha, hemos tenido una gran evolución en la materia y ahora ya hablamos de paridad en todo, cuando se hizo esta Reforma Constitucional de 2019. Y entonces, ahora, la paridad es un principio constitucional rector del Estado mexicano. Eso es fundamental porque debemos entender que la paridad debe de permear absolutamente en todos los ámbitos del espacio público. Ahora, hay que entender también que la paridad es un piso mínimo indispensable. No es un techo, no es un límite, no es el máximo, y por lo tanto, al ser un piso mínimo para la participación política de las mujeres, la paridad es un mandato flexible, y eso ya lo ha dicho la Sala Superior. Por ejemplo, cuando el INE ejerce su facultad para integrar los organismos públicos locales electorales, podemos llegar a integrar los OPLES en el Consejo General con más mujeres que hombres. Y eso es porque las mujeres han sido el grupo históricamente discriminado. Entonces, si se ponen más mujeres, eso no implica que se esté a lo mejor transgrediendo el principio de paridad de género, sino por el contrario, se está potencializando. Excelente, consejera Dania. Entonces, en relación a lo que nos comentas, ¿qué acciones implementó el Instituto Nacional Electoral para garantizar el principio constitucional de paridad tanto en su postulación como en la integración? A ver, permíteme referir las acciones que implementamos específicamente en el proceso electoral federal 2021, no solamente por ser las más recientes, sino porque ahí ya tenemos como una compilación de todas las acciones que hemos ido implementando y, pues, digamos, es lo más completo que tenemos. Primero, nosotros establecimos que todas las postulaciones deberían garantizar el principio de paridad y además de las fórmulas homogéneas, abrimos la posibilidad de que se postularan fórmulas mixtas. Esto es bien relevante porque recordarás que tuvimos ese terrible caso de las llamadas Juanitas y, a partir de ese momento, se reforma la legislación electoral federal para establecer que las fórmulas debían de ser integradas por personas del mismo género. Porque lo que ocurrió con el caso de las llamadas Juanitas es que, en ese momento, cuando existían las cotas de género, aparentemente los partidos políticos, particularmente un partido político, cumplía ante la autoridad electoral, estando postulando mujeres. Y, sin embargo, después apenas llegaban y pisaban la Cámara de Diputados y Diputadas, resulta que las hacían renunciar para que los hombres, que en todos los casos eran sus suplentes, subieran como propietarios y ellos fueran los que terminaran ejerciendo la diputación. Entonces, a partir de eso, se estableció que las fórmulas tenían que ser del mismo género. Sin embargo, con el paso de los años, nos hemos dado cuenta que las mujeres no presionan a los hombres para que les dejen su lugar. Entonces, las mujeres sí pueden ser suplentes de los hombres sin que haya ningún riesgo. Y eso también potencializa que haya una mayor participación de las mujeres. Por eso, nosotros, como acción afirmativa, a pesar de lo que expresamente dice la legislación, permitimos las fórmulas mixtas siempre y cuando fuera para que la persona suplente fuera una mujer cuando el propietario fuera un hombre. Ahora, también establecimos que para las listas de representación proporcional, al menos tres de las cinco debían ser encabezadas por mujeres. Desde luego, como siempre, establecimos bloques de competitividad y dijimos que se debería postular en ellos de manera paritaria hasta el 50% en el 20% de los distritos de bloque de menor competitividad, en al menos el 45% de las candidaturas de bloque intermedio y en al menos el 50% de las candidaturas de bloque de mayor competitividad. Ahora, también tomamos medidas respecto a las sustituciones porque tuvimos miedo de que lo que ocurriera es que, a lo mejor, en un inicio, cuando se hicieran los registros de las candidaturas, se cumplía con el principio de paridad de género, pero que después, durante el desarrollo del proceso electoral, se fueran sustituyendo mujeres y en una operación hormiga, pues se fueran quitando mujeres y se dejara de cumplir con el principio de paridad de género. Por lo tanto, por ejemplo, para las sustituciones, dijimos que solamente procederá a la solicitud si se realiza con una fórmula de un mismo género en el propio distrito electoral uninominal o en el lugar de la lista de representación proporcional, salvo que la sustitución sea una fórmula integrada por hombres por una fórmula de mujeres. E incluso procederá, si se realizan compensaciones, siempre y cuando eso no implique mandar a las mujeres al bloque de competitividad más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, puede llegar un partido político a decirnos quiero sustituir esta fórmula de mujeres que está en el bloque de competitividad intermedio y se podía hacer siempre y cuando se cambiaran estas mujeres del bloque intermedio por hombres, pero en un bloque de competitividad alto se cambiaran hombres por mujeres. No a eso me refiero con las compensaciones. En cuanto a la integración, dado que el marco normativo a nivel federal no contempla un mandato en ese sentido, garantizamos la paridad en las postulaciones con la finalidad de que la integración también fuera paritaria. Así logramos, en un inicio, que fueran electas 248 mujeres, es decir, el 49.6% de la Cámara de Diputaciones. Sin embargo, derivado de la sentencia del sub-REC 1410-2021 y 1421-2021, la integración final fue exactamente paritaria, 50-50. Otro elemento fundamental que me parece importante destacar es que en las acciones afirmativas se focalizó y se garantizó el cumplimiento del principio de paridad de género. ¿Por qué para mí es importante resaltar esto? Porque en 2018, cuando por primera vez nosotros tomamos una acción afirmativa a favor de personas indígenas, tuvimos una discusión al seno del Consejo General e incluso una votación dividida, porque varios consejeros sostenían que no podíamos nosotros aplicar el principio de paridad de género de forma segmentada y se tenía que hacer una revisión integral, lo cual en un inicio puede llegar a ser cierto, pero si nosotros no revisábamos específicamente que se cumpliera con la paridad en la cuota a favor de personas indígenas, era probable que nada más se postularan ahí hombres indígenas y las mujeres indígenas, que tienen además una cuestión de interseccionalidad que las hace más susceptibles a sufrir discriminación, pues probablemente no hubieran sido postuladas. Por eso era importante verificar que en las cuotas también nosotros estuviéramos cumpliendo con el principio de paridad. Y me da mucho gusto ahora ver que los criterios jurisdiccionales han avanzado en ese sentido. Se revisa siempre que se cumpla con la paridad en todas las acciones afirmativas que se implementan. Y ahora eso ya no es un tema de discusión, se ve como normal. En 2021 tuvimos un número de acciones afirmativas inérito y en todos los segmentos vimos que se cumplía con el principio de paridad de género. Muy interesante esto que nos comentas, efectivamente, en cómo ha ido progresando y en cómo la implementación de acciones afirmativas tiene que respetarse la aplicación también del principio de paridad. Yo aquí quisiera aprovechar para hacerte una pregunta en el sentido de qué pasa con el tema de las personas no binarias en el caso de acciones afirmativas y cómo se consideran a estas en cuanto a la aplicación del principio de paridad. A ver, en el caso de las personas no binarias, pues justo acabamos de adoptar un criterio para la última concupratoria que emitimos para la integración de organismos públicos locales electorales, para consejerías y presidencias de OPLES que vamos a tener una designación este año. Y lo que dijimos ahí es que, primero, bueno, modificamos los formatos que teníamos para visibilizar la existencia de este sector de la población y que pudieran tener también una casilla específica donde dijeran que son personas no binarias. Durante todo el proceso de designación vamos a tener, digamos, tres bolsitas, hombres, mujeres y personas no binarias. Y ya para la designación final se puede designar una persona no binaria siempre y cuando no sea en perjuicio del principio de paridad de género. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos que cumplir con el principio de paridad de género, ya sea por la integración total del Consejo General del OPLES o porque por el tema de alternancia dinámica tenemos que designar, por ejemplo, una presidenta y no un presidente, entonces ahí tenemos que observar eso y cuando en su caso designemos una persona no binaria esta designación se va a restar del lado de paridad que le corresponde a los hombres porque ha sido el grupo históricamente privilegiado. Entonces el punto es si vamos a integrar a las personas no binarias siempre y cuando esto no implique un incumplimiento del principio de paridad de género en perjuicio a las mujeres. Muy interesante esto que nos comentas y sobre todo este criterio que entiendo es de reciente implementación y que sé que va a sentar un gran precedente en esta materia. Regresando un poquito al tema de paridad, ¿qué acciones han implementado para garantizar la paridad en las gubernaturas? A mí me parece que es un gran tema, o sea yo creo que si hay algo que debemos destacar como un avance en materia de derechos políticos y de participación política de las mujeres ha sido este, que tengamos postulaciones paritarias para los cargos de las gubernaturas. Yo recuerdo que cuando se emitió la reforma constitucional de 2019 que presentaron públicamente como de paridad en todo, yo la revisé y dije realmente yo no estoy advirtiendo avances a lo que ya tenemos en materia política y electoral para las mujeres. Sin embargo, dando una lectura de cómo quedó el artículo 35 y el artículo 41, me di cuenta que se estableció en el artículo 35 como un derecho de la ciudadanía el ser postulada de manera paritaria para todos los cargos de elección popular. Y luego en el artículo 41 se estableció que los partidos políticos tenían que observar el principio de paridad de género en todas sus postulaciones. No había ninguna excepción para algún cargo. Entonces, para mí quedaba claro que si la Constitución no estaba haciendo ninguna distinción, pues aplicaba para cualquier cargo público y eso incluía los cargos unipersonales de las gubernaturas. A partir de ese momento, en diciembre de 2019, empezamos a trabajar en la entonces Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación que presidía y hicimos un análisis respecto a esta interpretación que te comento y llegamos a la conclusión junto con el jurídico y la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación que sí se tenían que hacer postulaciones paritarias y que si el órgano legislativo no emitía la norma para que esto fuera factible, nosotros como INE teníamos la obligación de tomar medidas al respecto para que pudiera hacerse realidad este derecho de las mujeres. Al final, pues como sabes, no hubo una legislación, tuvimos que emitir un acuerdo el 6 de noviembre de 2020 que se alimentó de ese estudio que hicimos en la entonces Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación y gracias a eso pudimos garantizar que en las 15 gubernaturas que se renovaron en 2021 se garantiza el principio de paridad de género en las postulaciones. Eso nos ha llevado a tener un número inédito de mujeres para los cargos públicos de las gubernaturas y esto se está replicando también este año en las 6 entidades que van a renovar gubernaturas dado que el Congreso de la Unión y los congresos locales en su mayoría no han establecido la legislación al respecto para que este derecho constitucional de las mujeres pues se pueda llevar a cabo. Muy interesante es precisamente un tema que para el caso del Estado de Coahuila también estaremos entrando en análisis y probablemente ustedes en su discusión en próximos meses ya que el siguiente año tenemos la elección de la gubernatura. Antes de continuar estaríamos enviando un corte comercial y en unos momentos regresamos más con nuestra invitada la maestra Dania Rabel consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Regresamos a su programa de la urna y continuamos con nuestra invitada la maestra Dania Rabel consejera del INE. Consejera yo le pregunto a usted ¿qué son las acciones afirmativas? Porque últimamente escuchamos mucho de ellas yo en lo personal hace algunos que serán cinco o seis años no era tan común escuchar el tema o la posibilidad de implementar acciones afirmativas y me gustaría que nos comentara ¿qué son y para qué nos sirven? En términos muy genéricos son medidas que nos sirven para contrarrestar una situación de discriminación que sufren las personas y la naturaleza de las acciones afirmativas es que son medidas temporales que buscan que una vez que logremos pasar digamos solventar esa situación de discriminación o de exclusión que estamos viendo en perjuicio de algunas personas pues desaparezcan desaparezcan y se vuelva parte de nuestra normalidad la inclusión de todas las personas y son bien importantes porque pues simplemente vivimos en un régimen democrático y la verdad es que per se eso implica que debe ser un régimen incluyente la discriminación la exclusión me parece que son conceptos contrarios que se contraponen totalmente a la democracia que no son compatibles con la democracia entonces yo creo que una de las mayores virtudes que tiene la democracia es que si bien es cierto se siguen los mandatos de la mayoría lo que también es cierto es que se sigue escuchando la voz de las minorías y se sigue también atendiendo sus derechos entonces con base en ello ¿por qué es importante garantizar el ejercicio y sobre todo el acceso a ejercer un cargo público de estos grupos históricamente vulnerados especialmente en su derecho a ser votado? A ver es necesario escuchar y tomar en cuenta la voz y las opiniones de todas las personas para construir en conjunto un proyecto de nación en el que todas las personas estemos incluidas en ese sentido retomando a lo que ha dicho la relatora sobre los derechos de las personas LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la doctora Flavia Piovesan ella dice que los derechos políticos son derechos humanos y además empoderan a quienes los practican pues impactan en la forma en la que las personas ejercen el resto de sus derechos así mediante el ejercicio de los derechos políticos es posible escuchar las necesidades de quienes los sostentan para atenderlas es bien importante que las personas puedan ejercer sus derechos políticos porque son una especie de altavoz para que el resto de la sociedad primero conozca su existencia entonces se visibiliza con esto su existencia pero también para que sepa cuáles son sus necesidades así los derechos políticos se convierten en una especie de acceso para el ejercicio de otros derechos y para que se puedan solventar otras necesidades que tienen estos grupos que muchas veces son minoritarios gracias una disculpa excelente explicación entonces ustedes en el Instituto Nacional Electoral ¿qué resultados han obtenido a través de la implementación de acciones afirmativas? por ejemplo en el caso de la Cámara de Diputados ¿qué acciones afirmativas optaron por implementar y cuál fue el resultado ya en la integración de nuestra Cámara de Diputados? a ver como decía hace un rato la primera acción afirmativa que nosotros implementamos a favor de un grupo en situación de discriminación desde luego no contando a las mujeres que pues hemos tenido cuotas desde mucho antes pero no somos un grupo minoritario paradójicamente somos la mayoría en la sociedad fue en 2018 cuando nosotros implementamos acciones afirmativas a favor de las personas indígenas de nueva cuenta para 2021 se tomó esta acción afirmativa únicamente digamos que se reforzó también tomamos acciones afirmativas por primera vez para las personas de la comunidad LGBTIQ+, para personas mexicanas migrantes residentes en el extranjero para personas con discapacidad y para personas afromexicanas eso concluyó en que al final tuvimos una integración en la Cámara de Diputados y Diputadas de 65 personas que llegaron a través de estas acciones afirmativas muy interesante el primero conocer que estas acciones conforme estamos avanzando es mayor el catálogo de las personas que se van a experimentar y yo te preguntaría aquí por ejemplo el caso de las personas en prisión preventiva también lo estarían incluyendo ustedes en el catálogo de las personas afirmativas o es otra modalidad es otra modalidad no lo veo yo como un tema de acción afirmativa porque simplemente estamos hablando de personas que nunca debieron ejercer su derecho a votar son personas que por una imposibilidad física no han podido ejercer su derecho pero que tienen ese derecho porque no han sido sentenciadas no hay una sentencia en donde se termine la suspensión de sus derechos políticos electorales entonces estamos hablando de gente que pues tiene una cobertura bajo el principio de presunción de inocencia un principio constitucional y que por lo tanto pues era una deuda del estado no haberles garantizado su derecho a votar que apenas está resarciendo gracias a una sentencia de la sala superior en donde nos dijo que implementáramos una prueba piloto para que personas en prisión preventiva podían ejercer su derecho al voto en dos mil veintiuno con miras a que para las elecciones de dos mil veinticuatro se pudiera ejercer este derecho a nivel nacional por las personas que se encuentren en esta situación y que pues por lo menos se pueda ejercer para la elección presidencial a mí me parece que el reconocimiento de los derechos políticos como derechos humanos se reforzó con la reforma constitucional del 10 de junio dos mil once y con esta la suprema corte estableció una línea jurisprudencial con la que subrayó la importancia que tenía la interpretación de las leyes a favor de las personas estas medidas que nosotros estamos adoptando sin lugar a duda son pro persona pero además son de justicia porque reitero desde mi perspectiva estas personas nunca debieron de dejar de ejercer su derecho a votar entonces en este caso como bien comentas no estaríamos hablando en sí de una acción afirmativa sino de reconocer un derecho que nunca se les debió quitar al momento de ingresar a prisión pero si estamos hablando entonces del tema de una democracia inclusiva no sé si pudieras abundar ahí sí sin duda a ver justo la distinción de que no es una acción afirmativa sobre todo por lo que te comentaba cuando hablábamos de la definición de acciones afirmativas que son medidas temporales que tienden a desaparecer en cuanto ya no exista esta situación de discriminación que se trató de contrarrestar en este caso lo que estamos advirtiendo es que no se estaba ejerciendo un derecho sobre todo no se estaba garantizando por parte del Estado un derecho de la ciudadanía y es un derecho permanente que no es que ahora vamos a implementar una prueba piloto o lo vamos a hacer para 2024 y después va a desaparecer por el contrario lo que vamos a hacer es fincar las bases para que a partir de eso sigamos avanzando y garanticemos este derecho para todas las elecciones y también para los ejercicios de participación ciudadana y no nada más a nivel federal sino a nivel local y desde luego eso va de la mano con la democracia incluyente porque justo lo que estamos nosotros propiciando es que puedan ejercer sus derechos electorales políticos que también son derechos humanos absolutamente todas las personas de la sociedad entonces es ahí cuando hablamos de democracia incluyente esta última definición que ahorita nos compartiste entonces pasando a otro tema por ejemplo el caso de las personas con alguna discapacidad aquí ¿qué tipo de acciones hemos implementado para propiciar una participación más activa? A ver también tuvimos como decía por primera vez una acción afirmativa a favor de personas con discapacidad para que se postularan personas con discapacidad por parte de los partidos políticos pero bueno más allá de eso más allá también de que desde hace mucho tiempo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales incluso antes de que existiera el INE como tal y los soples como tal ya se hacían materiales electorales que garantizaran la accesibilidad de las personas con discapacidad para poder ejercer su derecho a votar yo creo que lo más innovador que tenemos al día de hoy es lo que vamos a hacer para estas elecciones de 2022 en el caso de Aguascalientes en donde vamos a tener un voto anticipado para las personas con discapacidad o personas que tengan una enfermedad que les impida acudir a sus casillas para votar creo que ese es un tema de inclusión realmente de vanguardia que no habíamos explorado y que va justo en la sintonía del voto de las personas en prisión preventiva porque toda proporción guardada lo que se está tratando de hacer es que un impedimento físico material no sea el pretexto para que una persona que tiene el derecho de ejercer su voto deje de hacerlo y entonces nos estamos haciendo cargo como autoridad de generar pues todo lo que sea necesario para que esas personas puedan ejercer su derecho a votar entonces estamos hablando por ejemplo de personas que de acuerdo al artículo 141 de la ley de instituciones y procedimientos electorales decidieron credencializarse en su domicilio porque no podían acudir a un módulo de atención ciudadana porque viven con una discapacidad que les impide trasladarse al módulo entonces esas personas es evidente que tampoco van a poder acudir a votar el día de la jornada electoral así es que nuestro funcionariado va a ir al domicilio de estas personas para que en su caso manifiesten si quieren ejercer su derecho a votar si dicen que sí con esto vamos a hacer esta lista nominal especial para que las personas puedan votar anticipadamente desde su domicilio y se pueda garantizar con esto su derecho humano a votar ok entonces como bien lo mencionas está ligado porque precisamente atiende a esa falta de disponibilidad de la persona de acudir físicamente a las urnas al día de la jornada electoral sobre esta prueba piloto que nos comentas que se va a implementar en el estado de Aguascalientes sería para todas las elecciones o solamente para una elección y a mí me gustaría saber cómo es que van a recabar este voto si va a ser el mismo día de la jornada electoral días previos o cómo se estaría ya implementando a ver primero yo creo que es bien importante que te platique un poco de el antecedente de esta medida cuando era presidenta de la comisión pues primero temporal igualdad de género después ya permanente hacíamos foros de inclusión en las entidades federativas para que la ciudadanía supiera qué medidas habíamos adoptado para generar accesibilidad en el voto y sobre todo a favor de las personas en situación de discriminación de hecho la primera vez que participé en este programa fue porque acudí a Coahuila a hacer uno de esos foros y entonces aprovechamos para hacer la grabación en uno de estos foros en donde se invitaba específicamente organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad y también específicamente a personas con discapacidad me decían que muchas veces no había accesibilidad o la accesibilidad necesaria que requerían algunas personas con alguna discapacidad física para poder ejercer su voto el día de la jornada electoral en las casillas entonces a partir de eso yo lo que pedí en el INE es que viéramos la manera de garantizar el ejercicio al voto de todas las personas con discapacidad incluso cuando fuera imposible generar condiciones de accesibilidad en una casilla así es que por eso se hace esta prueba piloto se hace específicamente en estas elecciones en el estado de Aguascalientes porque así empezamos las pruebas piloto las empezamos de forma paulatina hacemos una prueba vemos pues ensayo error vemos qué áreas oportunidad hay para después hacer una implementación mayor pero desde luego lo que nosotros estamos pensando es que pues esto se convierte en una estrategia nacional solo que este es el primer acercamiento y por eso se hizo solamente en una entidad operativa ahora cómo se va a hacer esta implementación pues como ya decía yo se va a requerir una solicitud expresa por parte de las personas que se encuentren en esta situación pero bueno vamos a ir a través de nuestro funcionariado del INE a los domicilios de estas personas se va a recabar este voto anticipado se va a guardar y después se va a hacer las mesas escrutinio y cómputo parecidas a las que ocurren con el voto de las y los mexicanos recientes en el extranjero y ahí se va a hacer ya el cómputo el día de la jornada electoral muy interesante consejera Dania pues el tiempo rey televisión como lo dije al inicio es muy corto yo te agradezco esta haber atendido esta invitación de estar el día de hoy con nosotros hablando de estos temas tan importantes la gracia soy yo lo he disfrutado mucho muchas gracias Madeline gracias a ti esperamos podernos volver a ver por aquí pronto en un programa más de la urna hasta luego y bueno fue todo muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa la urna esta producción del instituto electoral de coahuila nos puede seguir también en redes sociales en facebook como la urna punto programa radiofónico del yek en instagram programa guión bajo radiofónico y en twitter la urna guión bajo yek queremos tener comunicación con usted pásale muy bien hasta la próxima semana gracias por acompañarnos en una emisión más de la urna llevado hasta ustedes por el instituto electoral de coahuila nos escuchamos en nuestra próxima emisión